Amigos que tal, yo soy Claudio Alcaraz y la gente de Satrupero y un servidor nos pusimos de acuerdo para obsequiarles algo pero no sabemos como regalarlos, ellos les dirán en unos dias mas las dinamicas para obtener esta camisa pueden usar para correr, para limpiar, ponerse al perro, lo que quieran es una camisa mia, ellos se la van a regalar esta la suya, esta firmada